Los chanchoneros están tirados, así es que vamos a dejarles más canciones, más sabor, venga maestra, sueldo, usted ahí dice A tu lado al bailar, con la flor a tocar Era lindo y verdad, pero no dice nada, no sabía qué decir y seguimos bailando Luego supe que ahí, ya me estaba buscando Y pa' mi no puedo hablar y pa' la no le pide siendo recado y no pide un cariño Y haz para mí, que ni va a tener pa' que que ya no se ha que estuvimos Todo bailando, hizo que ahora, no me separaría de ti Y hoy no, por eso, vengo a darme a ti Y ve, que antes de sobrar Ando brato al bailar, con la flor a tocar Era lindo y verdad, pero no dice nada No sabía qué decir y seguimos bailando Luego supe que ahí, ya me estaba buscando Y por eso, vengo a darme a ti A tu lado al bailar, escribí siendo acercado y no pide un cariño Era para mí, que ni va a tener pa' la no le pide un cariño Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Hoy no lo querías hablando a tu madre Dice que le cansas a tu suerte Con el aire de polo y el primero de la pan Y en el que su padre, no había enamorado A tu hijo a tu querer Ese hijo es un rico, a tu ganada Y la señorita suele creer No hubiera su vida, no hubiera enamorado Mucho en la noche, mi amor se vea En la carrera, no se vea No sabes cuánto a mí me lo dio Me bailó por la sociedad Desde la niña, aunque se murió Por eso es la verdad Porque diré cuando tú por decir Ese hijo es que te hizo un río Y que va a lanzar detrás de ti Te olvidaste de mi querido Te olvidaste de mi querido ¡Ese hijo es que te hizo un río ¡Ese hijo es que te hizo un río ¡Ese hijo es que te hizo un río Y la señora es que te hizo un río Tú sabes cuánto a mí me dolió, de menos a besos que más Fue de la vida que se escribió, pues es la verdad Y me cuento por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer, te olvidaste de mi querer Tú sabes de mi querer Agradecido por el que ríe, pero en la casa viva Porque todo poderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza esa maldita mujer amiga Agradecido por el que ríe, pero en la casa viva Porque todo poderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza esa maldita mujer amiga Y mi goce, cante, rebeja, me lloré Y también puedo decirle en mi buen momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré conmigo No hay que ser tan potente, mucho menos resumido Porque tiene muchos billetes y los negocios no han crecido Hay que jugar al que ríe, pero en la casa viva Porque todo poderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza esa maldita mujer amiga Y mi goce, cante, rebeja, me lloré Y también puedo decirle en mi buen momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me iré contento Y también puedo decirle en mi buen momento He revisado el pasado, de lo más que me he empoderado Me ha sido cantado, me he salido amado Muchos han tratado, los mares de potro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que el viejo no se ha servido Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gustó, brindo por las almas y por los amigos Así como nunca vi, he aprendido a razones He sido el villano de mis corazones Dime pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones ¡Esto es! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Espero que tanto es tan tío Con el coluca en el mío Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando el dinero Tiene requerido Se ha agradecido No tengo necesidad De llegar a mi estado Para mi corazón No las cantidades Ni arriba ni abajo Yo nunca me trajo Esa es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se vienen pensamientos De los que se fueron Y me deshicieron Hoy me tomo tramo Y miro pa' el cielo Quiero tu recuerdo ¡Sí!